Hoy les saludo desde la Ciudad de México, como todos los domingos que vengo para acá. ¿Te has dado cuenta la gran cantidad de personas que traen apegos? Por no decir tú, yo y todos, tenemos ciertos tipos de apegos. Y quiero dedicar esta transmisión en vivo para hablar brevemente de la broncota tan grande que es cuando no detectas un apego. Algo que te tiene atado. Si yo quisiera hacer una definición, saludos a todos. Una definición de apego sería atadura. Bueno, hay tres tipos. Dentro de la gran variedad de apegos hay tres tipos. El económico, el apego emocional y un apego que también es terrible y que es tremendo, que es el apego ideológico. O sea, terco y aferrado a que yo tengo la razón. De eso vamos a platicar el día de hoy. De eso voy a platicar rapidito porque te va a servir mucho y más. Si dices, yo no veo cómo poder quitarme eso de la cabeza, a esa persona de la cabeza. O que maldita la hora en la cual me vieron la cara de bruto o de bruta por el dinero, por lo que tú quieras. Claro que cala y cala mucho cuando batallas para conseguir el dinero, para ganarlo y luego para que venga cualquier vivo, cualquier mujer viva, hombre o mujer y te da una friega bruto y dices, ¿cómo no me di cuenta? Deja tú que no te hayas dado cuenta. La bronca más grave es, ¿cómo sigues enganchado a algo que sabes que no vas a poder recuperar? No lo vas a recuperar. Hay ocasiones en las cuales es mejor decir que te bendiga Dios, que te vaya bonito, mira, que te rinda, que te rinda. Y órale, dale vuelta a la hoja porque yo sé que es un dinero no recuperable. Bueno, eso voy a platicar brevemente. Va a estar bien matón y más también los apegos emocionales. Ahí estás y sigues ahí y sigues mendigando amor y sigues llorando a quien no te llora y sigues extrañando a quien ya te demostró de una o de otra forma que no le importas. Esos casos son los que más me escriben. Por eso hago este en vivo. Porque hoy en la mañana tempranito recibí un mensaje de una persona que dices, es que no puedes creerlo. Bueno, y ella me dice, es que la verdad es que no sé cómo dejar de sentirlo. Pues el día de hoy te vamos a dar técnicas. Me acompaña un terapeuta que está conmigo, que es parte del grupo de sanación emocional, del seminario-taller en línea que yo tengo y que nos ha ido re bien, que ya abrió inscripciones y él va a dar unos tips. Él como terapeuta de pareja, terapeuta de amor y desamor, sobre todo desamor, viene a darte unos tips. Así es que ni te retires de la transmisión. A ver qué te parece. Vamos a ir a cenar aquí cerquita donde yo me hospedo, en este hotel donde estoy. Vamos a ir a cenar. Pero le dije, Mario, ayúdame a contestar unas preguntas que me han hecho durante este día, este fin de semana. De ayer a hoy, ¿eh? Estas preguntas son de ayer a hoy. Saludos, saludos a Yossi, también a ti, a Rosario García, en Reynosa. Te saluda, Alejandra. Qué gusto que estás conectada. Carlix, gracias. Angélica Cebes, bendiciones para ti, Noemí. Hasta Rosarito, Baja California. Estela Padrín, sí, sí voy a Rosarito. Ya está confirmado. Me voy a presentar ahí en Rosarito si el COVID no dice lo contrario. Saludos desde el puerto de Veracruz. Mate, 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 sari. Cómo mata a Jari. Te saludo con todo mi cariño. Ariana, Rodríguez, gracias. María Wallace, desde El Paso, Texas. Rosa, bendiciones. Bueno, ¿listo? Primer apego. El material. Sabías tú que donde pones tu fuerza, perdón, donde pones tu atención, pones tu poder. Bueno, entre más sigas diciendo por qué yo, por qué, por qué, por qué, por qué, yo creo que menos respuestas vamos a tener. A mí me gusta una frase que es de Osho que dice, dice, cada que te ocurra un sufrimiento, no lo guardes. Deja que suceda, pero no lo alimentes. ¿Para qué seguir hablando de él? Recuerda una de las leyes universales que dice que todo aquello a lo que le prestas tu atención crece. Bueno, no todo, ¿eh? No, no todo, mi reina. No te alborotes, no falta la que dice, ay, que le crezca, que le crezca el cabello. Señor terapeuta, por favor. Que le crezca, que le crezca el cabello. ¿Qué pensaste, Mario Bancarriz? Yo hablaba del cabello. Bueno, es que todo aquello a lo que le prestas tu atención crece. A ver, y te voy a poner un ejemplo bien dramático sobre esto. Que no le pase, que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga. ¿Es cierto que la palabra no, no la registra el subconsciente? ¿Es cierto, Mario Bancarriz? Es cierto, hola, ¿cómo están a todos? Es cierto, y además también el universo así lo capta. Capta solo la palabra, ¿no? Capta en negativo. Por eso siempre hay que pensar en positivo. En lugar de decir que no tenga causas de sufrimiento, ¿no? Mejor lo volteamos por que tenga causas de estar sano, de causas de estar bien, de estar feliz, pleno, contento. Alegre, con salud. Fíjate que hablabas de esto de apego. ¿Sabes qué es mucho el apego? Además de todas las maravillas que acabas de decir, amigo. Las maravillas. Es ausencia de mí mismo. Eso es apego. Ausencia de mí mismo. Ups, ya me mató. Mejor que se vaya. Oye, está muy buena esa frase. Ausencia de mí mismo. Ese es un apego. Nuestra naturaleza es el amor. Nuestra naturaleza es la paz. La naturaleza mía es la... ¿No es el pleito? Cuando ya empiezo a tener apegos, yo creo que es más el ego. Es la soberbia. A ver, yo del que quiero hablar fuerte es el apego afectivo. Hay otro apego que dije que es el apego ideológico. Cuando estás terco, en que nada más en lo que tú crees es la realidad. Bueno, ya fuiste, ya te moriste, ya fuiste a ver si era verdad. Yo creo en Jesús, creo en Cristo, creo en lo que viene en la Biblia. Me encanta, amo eso. Me he topado con personas que no creen en eso. Bueno, ¿y yo qué? ¿Por qué los voy a convencer? A veces lleva una vida más recta, con más valores, con más principios que aquella que está reza y reza y reza y reza. No sé si estás de acuerdo, pero hay gente que reza santos y zurra diablos. Que dices, oye, pues no que era tan santa y mira tan canija que fue. Pues no que era tan santa y mira le hizo la tranza. No era tan santa y mira, no decía que creía mucho en Dios. Y hay gente que no cree en un Dios y llevan una vida tan recta, tan honesta, tan amorosa. Así es que, ¿por qué voy a tener un apego ideológico así? O el apego de que esto debe de ser así, porque así me dijo mi mamá. Espérate, cada quien vive su vida. Si no le haces daño a nadie, ¿por qué vas a estar a producto de gallina inculcando, queriendo evangelizar a todo el mundo? Es que qué mal. Ya nada más empieza la gente a decir, qué mal, muy mal. No, qué mal. Ya estás haciendo un juicio. Pero vamos con el matón, el apego afectivo. Te lo dedico a ti, que estás llorando a quien no te llora. A ti, que sigues extrañando a quien no te extraña. A ti, que estás con la persona equivocada. Porque hay muchas mujeres y hombres que están con la persona equivocada. No con lo que voy a decir, quiere decir que no luches por tu relación. Cuidado, no te confundas. Lucha por tu relación. Lucha por ese matrimonio. Lucha por esa pareja que crees que es la persona indicada. Pero si hay señales de alarma que dicen que no es por ahí, retírate. Por dignidad, por amor propio, por amor a esa persona incluso. Más cuando te das cuenta que mi presencia ya no le provoca ni alegrías, ni paz, ni armonía. Ahí es cuando uno tiene que pensar, no será un apego esto. No será un apego. A ver, hay mucha gente que está enamorada de quien no debe. Ya se lo dijo su mamá, se lo dijo su papá, se lo dijo su mejor amiga, se lo dice su comadre Pati, que son íntimas desde la primaria. Ya te dijo, te lo dice, por favor, Marta, abre los ojos, Marta. No te das cuenta que no te quiere, que no te va. No, sí me quiere. Camina como pato, tiene plumas de pato, tiene patas de pato. Y hace cuacuac. ¿Qué es eso? Pues pato, amigo. Pues un pato. Se hace pato. Es un pato, pero no lo quieres ver. Y no, no es pato, es águila real. Ha sido más bruta. Ha sido más bruto. Y lo digo por qué, porque los correos que recibí el día de hoy en la mañana, los mensajes en Facebook de personas que están llorándole a quien no deben de llorarle. Yo no soy quien para decirle sí, yo no sigue con una relación. Si yo no soy quien, que quede bien claro, porque la gente me pregunta, ¿sigo con él o no sigo con él? Pero a mí, pues, si el que anda con él eres tú. ¿A mí por qué me preguntas? Bajo mi punto de vista, analizas una lista de todo lo bueno que tiene esa persona. Nunca dejes de admirar lo bueno. Y de agradecer y bendecir lo bueno que fue contigo. O es contigo. Y haz una lista de las áreas de oportunidad que no ha cambiado en mucho tiempo. ¿Qué te hace creer que si no cambió en tanto tiempo, va a cambiar como por obra y gracia del Espíritu Santo de un día para otro? ¿Qué te hace creer? Es decir, ¿qué te hace creer que una persona que te maltrata vale la pena? ¿Qué te hace creer eso? Por ningún motivo estés con alguien que te maltrata física, psicológicamente. Que te haga sentir que no vales, que no importas. Ten mucho cuidado de estar con la persona que te hace sentir o creer que tu vida no es importante, que tu presencia no aporta. Ahí es donde uno debe de pensar. ¿No será un apego? Te quiero recordar que cuando termina una relación, la mente tiende a magnificar las escasas cualidades y a minimizar los múltiples defectos, porque estamos extrañando. Todo esto y más lo hablamos en el Taller de Sanación Emocional que ya están las inscripciones abiertas. ¿Te quieres inscribir? Hay dos formas. Envía un correo a tallerenlinea.cesarlozano.com tallerenlinea.cesarlozano.com y di quiero ser parte de Sanación Emocional. Iniciamos de esta semana a la otra y son siete módulos conmigo donde hablamos de cómo sanar al niño interior, cómo sanar heridas de la infancia, cómo sanar separaciones, divorcios, la muerte de un ser querido, cómo poder ser fuerte y tener actitud positiva a pesar del dolor, cómo tener mi autoestima más alta. De eso hablamos en Sanación Emocional. Además, cinco sesiones conmigo para que me preguntes lo que quieras y tres sesiones con terapeutas de primer nivel como el que tengo aquí, que él es parte de Sanación Emocional, que es el licenciado en Psicología Mario Manjarres. Son catorce terapeutas que te van a ayudar a sanar heridas. De esas heridas que dices, ¿por qué sigo queriendo a quien no debo? Porque además le pongo mucha energía al otro en lugar de ponerme más atención a mí. Eso. Lo que dijo Osho, todo aquello donde pones tu atención, ahí pones tu poder. A ver, ¿por qué personas que siguen con la persona equivocada? A ver, dices, porque le pongo mucha energía. Sí. Pero tú dices que hay tres razones fundamentales, que las hablas también en Sanación Emocional. Así es. Con tus grupos, porque las sesiones con terapeutas son en grupos pequeños, él es uno de los terapeutas. Porque hay personas que siguen con quien ya, al ego se nota que ya no hay nada ahí. Muchos de ellos, una de las razones es, amigo, porque quiero seguir viviendo del pasado y vivo en los recuerdos y en lo bonito que hubo, pero ya no hay. Ese sería una. Ups. Qué fuerte estuvo. Sigues viviendo en el pasado. Perdón que lo interrumpa, pero tengo que hablar sobre eso. Ah, es personas. Es que no era así. Pues no. Pero eres asá. Así es. La gente cambiamos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y además te vas transformando. No vas a ser siempre igual. Entonces eso es importante porque evolucionas. Antes querías una cosa, la lograste, y después vienen nuevos sueños, vienen nuevas oportunidades y cambias. Las personas sí cambiamos, nos transformamos. Esa es la segunda. Entonces uno quiere irse y el otro sigue en el mismo lugar. No cambia y tiene que cambiar. Y la tercera, amigo, que esa también es bien importante, es que creemos que no merecemos a alguien mejor o a otro tipo de persona. Lo que comiste, Mario Magal. Anda bravo este hombre. A ver, ¿cómo está eso? Creemos que no, no me siento merecedor de alguien mejor, porque normalmente cuando terminas una relación, también tienes una manera de convivir que la aprendiste muy bien desde muchos años atrás. Ir a terapia te ayuda a crecer y por tanto, cuando creces, lo importante es que te encuentras a personas como tú, afines como tú, que ya crecieron. Y a veces es difícil entender eso. Entonces, es entender que vas a encontrar gente mejor en tu vida. ¡Osh! Alguien puso ahí ¡Osh! Le doyó. Pues claro, aquí no le duele lo que estás diciendo. Pero te vamos a ayudar. Eso es seguro. Bueno, yo te quiero pedir un favor, inscríbete a Sanación Emocional. Queremos ayudarte a que sanes tus heridas. Heridas pasadas, de la infancia. Es una experiencia increíble, Mario. Y además, hacemos grupos y hacemos familias. Cada grupo hacemos una familia, nos entendemos y por algo te toca con cada uno de los 14 terapeutas. Entonces, con cualquiera de mis compañeros, compañeras que estén o que te toque conmigo, es por algo. Y vamos a seguir creciendo juntos, que de eso se trata. Como tu otro club, amigo, creciendo juntos. Creciendo juntos. Inscríbete. Bueno, te quiero invitar a la conferencia gratuita Resanando mi vida, Transformando mis heridas en fortalezas. Si te quieres tomar primero la conferencia gratis, porque yo no vendo ningún seminario hasta no regalar algo, te vas a mis historias de Instagram. Ahí vas a ver el de Resanando mi vida, Transformando mis heridas en fortalezas. Deslizas hacia arriba, te van a pedir tu correo y hoy mismo puedes ver la conferencia gratis. Si te gustó la conferencia, te inscribes a Sanación Emocional. Ahí te dicen cómo inscribirte. Quiero que seas parte de este seminario que cambia vidas, porque cambia vidas amigo. Por supuesto y además vamos a tener sesiones grupales en las que vamos a trabajar tu caso, en la que podemos darle seguimiento. Son tres sesiones con cada uno de los terapeutas y esa es una gran oportunidad de vida en la que tú creces, pero también nosotros. Así es que no se pierdan esta enorme oportunidad. Crecemos todos. Crecemos todos. Sanación Emocional, el seminario taller que más vidas ha tocado del año pasado a este. inscríbete taller en línea arroba cesar lozano punto com. Manda un correo ahorita y di quiero inscribirme a Sanación Emocional y está en preventa, está en oferta y ya están las inscripciones y son cupos limitados porque nada más son 14 terapeutas. No es más y cada terapeuta tiene grupos pequeños de 40 personas. Así es. Entonces no podemos meter a más gente. Inscríbete ahorita por algo estás viendo esto, por algo te identificaste con lo que estamos hablando. Me encantaría taller en línea arroba cesar lozano punto com. Manda un correo ahorita te van a contestar cuanto antes para que separes tu lugar para Sanación Emocional. Saludos Yaremi y bendiciones para ti. Marta Vázquez bendiciones Gloria gracias por estar Cintia que ya tomó su taller de Sanación Emocional y que le encantó. Qué bueno. Qué bueno. María Lourdes buenas tardes César cómo sigue de tu brazo mejor mejor mira mira ya hago esto estoy en terapia estoy en terapia y la verdad me ha servido un chorro la terapia así como hay terapia física para cuando te das un madrazo como el que me di yo bueno también hay terapia emocional y él se encarga de eso sigan a Mario Manjarres estamos en Instagram como Mario L. Manjarres y en Twitter también amigo como Mario Manjarres 7 ahí estamos Mario L. Manjarres en Instagram por si quieres platicar con un terapeuta de primer nivel Mario L. Manjarres y para inscribirte a Sanación Emocional taller en línea arroba cesarlozano.com taller en línea arroba cesarlozano.com ser parte de esta experiencia inolvidable saludos con una vista bien fea que tenemos aquí donde estamos bien fea y me disculpan con la vista por favorcito con el ángel de la independencia allá abajo que lo están restaurando aquí estamos avenida de la reforma avenida paseo de la reforma hermoso allá se ve a ver si alcanzan a ver el castillo de Chapultepec allá se ve al fondo el castillo de Chapultepec de la ciudad de México no es por nada pero la ciudad de México es una ciudad fabulosa me encanta bendiciones para todos ustedes gracias si si voy a estar el martes en Las Vegas en el evento en un evento internacional Tonic Life voy a estar ahí bendiciones para ti y para toda la gente linda que está viendo esta transmisión saludos y ánimo todo pasa todo pasa por más dolor que haya en tu corazón si tienes fe en el que todo lo puede todo pasa saludos